Bienvenidos al canal de tu equipo. En esta jornada, domingo 25 a las 9 de la noche, se enfrentarán dos grandes equipos, Villarreal y el Atlético. El Villarreal va a sexto y el Atlético primero. El Villarreal intentará volver a la victoria tras dos empates contra Bilbao y Elche. Y una derrota ante el Betis. Su mayor perseguidor por el sexto puesto. Pero la victoria ante el Salzburgo en la Europa League le dará la moral suficiente para intentar ganar al Atlético, ya que fue uno de los pocos equipos que consiguió empatarles. Los del Cholo, con 55 puntos, van primero. Intentarán ganar al Villarreal tras un empate y una derrota ante el Levante y un fracaso europeo al perder contra el Chelsea con un gran gol de Chilena y sin haber hecho ni un tiro a la portería del Chelsea. Hablemos ahora de altas y bajas. El Atleti no podrá contar ni con Jiménez Carrasco ni Trippier. Y el Villarreal ni con Alberto Moreno ni Coqueline y Borra. Pero sí, Gaspar y Rubén Peña. Los posibles once iniciales de estos dos equipos serán... El Villarreal pondrá Sergio Asenjo. En la defensa, Pedraza, Pau Torres, Albiol y Juan Foyt. En el centro del campo, Parejo, Capué y Triguero. Y en la delantera, Moy Gómez, Paco Alcácer y Gerard Moreno. Las dudas están entre Paco Alcácer o Fer Niño. El Atlético, por su parte, pondrá... En la portería, Oblak. En la defensa, Lodi, Mario Hermoso, Felipe, Xavik y Bersalico. En el centro del campo, Lemar, Coque y Marco Llorente. Y en la delantera, Correa y Luis Suárez. En mi opinión, el Atlético está obligado a ganar. Ya que el Barça viene de ganar al Sevilla. Y un Madrid con una trayectoria ascendente. Tras sus últimas victorias en Liga. Y sobre todo en Europa, contra la Atalanta. Será un partido muy igualado y muy físico. Con muchas tarjetas amarillas. En partidos anteriores, no han acabado con 11 jugadores. Espero que el Atlético gane. Dale en me gusta y suscríbanse. ¡Suscríbete al canal!